Buena gente, ¿cómo va? La casta tiene miedo y queda demostrado a cada rato. Un ejemplo de esto es lo que genera mi ley en la sociedad, ya que, como en uno de los videos anteriores que hice recientemente, quedó claramente demostrado que Javier es querido por mucha gente, de todos los sectores sociales. Dicho sea de paso, en 2021 consiguió más votos en las villas que en los sectores acomodados de Cava. Es tanto este fenómeno que el espíritu del peluca es transmitido sin estar presente. Un ejemplo de esto es lo que pasó la semana pasada en un recital de la conga en el estadio de Vélez Arfiel. Mirá. Aguante mi ley, Alberto, la concha de tu mami. Aguante mi ley, Alberto, andate la concha de tu mami. En medio de la joda aparece este fenómeno también, cuando nadie menos se lo espera. Fenómeno barrial decían algunos, ¿no? Como López Murphy, que equivocados estuvieron. Cambiando un toque de tema, la semana pasada el peluca se peleó con una periodista al aire por el tema de los fierros. Esto del spot de bus y con las armas libres, no sé qué, todo eso. No voy a mostrar el video porque ya lo vieron mil veces, pero la mina luego de su pelea con Javier, se hizo la víctima en redes sociales tratando de lo quitar el peluca. Y si llegas a gobernar, capaz que haría locuras parecidas como violentos o algo así. O algo como Cristina tiene esos ataques. Bueno, medio raro lo que dijo la mina. Esto trajo mucho revuelo por las ororas de cartón que tenemos en este país, que han dicho que mi ley es un loco también. Como en el caso de Liliana Franco. Que dijo, si mi ley llegase a gobernar, si alguien le critica algo, le iba a responder como un demente, ¿no? Así, efusivo, loco. Hablando de dementes, de locura, esta mujer era una montonera. Que cuando no le gustaba algo, te armaba una molotov y fuiste pollo, mirá. Yo sabía armar molotov, pero eso no quiere decir que éramos todos violentos y vivíamos matando gente. Yo no estuve en la parte armada jamás. Y los militantes en la universidad, a veces nos peleábamos, a veces íbamos a manifestaciones, me recuerdo. Yo estuve, sí, al perrete, al ERP. Al ERP, ¿vos fuiste parte de Al ERP? Sí, pero insisto, yo nunca estuve en la parte armada. Tierna la mina, toda una demócrata. A pesar de no formar parte de los guerrilleros, según ella, igual no me cierra que sepa armar molotov. ¿Para qué haces? No sé, medio raro lo que dijiste ahí, ¿eh? Te quisiste hacer la víctima un toque. Que yo sepa, ningún militante de mi ley casi sabe armarlas. Lo único que saben preparar es un squick y bardearte por redes sociales como lo más extremo. Hablando de prender fuego, miren lo que habían puesto, hace unas semanas, en una universidad sobre Javier. Mi ley, facho, te vamos a correr a la caldera. Esto se replicó en otros lugares también, porque salió a la luz otra cartulina que decía lo siguiente. A quemar, fachos. Esto con una molotov al costado y la imagen de mi ley con un prohibido en la jeta. Tranquilos, muchachos, ¿eh? Esto en la Facultad de Humanidades de la Plata. Muy humanos los chiques, ¿eh? Mi ley es el antidemocrático luego. Esto es grave, porque ya han quemado locales partidarios de Javier, como en el caso de Pegasini e Seiza. También tenemos otros casos de piqueteros que prenden fuego a las imágenes de mi ley. Mirá. Medios macumberos, pero bueno. No es chiste lo que lo van a quemar, ¿eh? Un día va a aparecer un loco con un acto de mi ley y lo pueden boletear ahí, ¿eh? Por estas razones el tipo usa chalecos antibalas para subirse a los escenarios y todo eso. Para prevenir un toque. Pero igual, le pueden meter un... Le pueden cortar... Le pueden hacer algo, loco.